Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Natividad presenta Tú y yo conociendo a Dios, con Adriana Camargo y Luis Martínez, dos corazones unidos por el amor de Dios. Por el amor de Dios, como dice el eslogan del programa Tuy y yo, conociendo a Dios. Por el amor de Dios, estamos unidos. Bendito sea Dios que no desvíe nuestras súplicas y que no aparta de nosotros su amor. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel. Con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. ¿Nos acompañan a tarde de hoy? En los controles, Cleiber Ramírez y Mariana Parra, también allí apoyándole, acompañándole. Y bueno, bendito sea Dios por ello. Nosotros detrás de los micrófonos, mi esposo. Luis Martínez y Andreina Camargo. Ay, su esposa, Andreina Camargo. Bueno, productoras nacionales independientes y también con el número de certificado de locución 48.261 de la Universidad Central de Venezuela. Bendito sea Dios por ello. Y 48.273. Bendito sea Dios por ello. Para la gloria y honra del Dios de Israel. Y como para la gloria de Dios y honra del Señor, el programa de hoy se va a tratar sobre la confianza plena en el Señor. Wow, qué tema, qué temazo. ¿Por qué? Porque nos cuesta creer a Dios, nos cuesta creerle a Dios, pero sobre todo nos cuesta confiar en el Señor, soltar nuestras preocupaciones y soltárselas al Señor, pero sobre todo soltar el control de nuestras cosas, de nuestra vida, de nuestro entorno, de nuestra manera de apreciar las cosas, para que sea el mismo Señor el que se encargue de ellas. Eso nos cuesta y de ese tema vamos a conversar en los siguientes segmentos. Sí, la confianza en el Señor, pues de verdad que a veces nos cuesta, como dice mi esposa, dar ese paso tan importante. Paso que al final pues nos permite también recibir muchas bendiciones, si así lo queremos. Soltar el control, soltar, confiar en el Señor, pues es uno de los aspectos que debemos hacer nosotros como esposos. Confiar en que el Señor pues tiene cada una de sus cosas controladas y que tiene cada uno de los momentos que podamos estar viviendo dentro de nuestra relación matrimonial bajo control. Ese control pues también depende de cómo nosotros estemos con el Padre, ¿sí? Esa conexión que tengamos con Él, pues también nos va a permitir a nosotros soltarnos más o también en algunos momentos retener para no poder avanzar. Y decir, bueno, Señor, eme aquí, te doy permiso para que hagas tu obra en mí. Bien, con esto nos vamos a un mensaje, o sea, realmente a un tema musical y regresamos en breve. No se aparten de la sintonía de Radio Natividad 101.7 FM, 95.7 FM, también a través de www.radionatividad.com y nuestro canal de YouTube de Radio Natividad. ¡Ay, quedan las plataformas! Instagram, YouTube, bendito sea Dios. Mire, con esto regresamos y volvemos. No se aparten de la sintonía de Radio Natividad. Somos tú y yo. Conociendo a Dios. Estás en sintonía de Tú y yo, conociendo a Dios. Seguimos aquí en Radio Natividad 101.7, 95.7 FM en la zona norte. Agradecerles primeramente a ustedes por estar en sintonía de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Recordándoles que se pueden comunicar a través del 0424-704-1430 y a las personas que están en este momento escuchándonos o viéndonos también fuera de Venezuela, más 58-424-704-1430. Recordemos que estamos en el programa Tú y yo, conociendo a Dios. Qué bendición de verdad poder compartir con ustedes a través de Radio Natividad la voz de Dios a través de ustedes. Bendito sea Dios porque, bueno, es que son tantas las bendiciones que queremos compartir con ustedes y es tanta la oportunidad, el mensaje sobre todo, que el Señor quiere que usted escuche a través de nosotros dos, a través del programa Tú y yo, conociendo a Dios, a través de Luis, a través de Andreina. Por aquí exactamente, por aquí nos escriben cuáles son las citas bíblicas que vamos a utilizar o que vamos a trabajar en el programa de hoy. Bendito sea Dios por ello. Bueno, pues prepárense porque tenemos la confianza plena en el Señor y la primera vendría siendo en el Salmo. Qué bendición los Salmos. Me encantan. A mí lo particular me encantan los Salmos. Y en los Salmos es el Salmo 9, verso 11. Y dice así. Señor, los que te conocen confían en Ti, pues nunca abandonas a quienes te buscan. Señor, los que te conocen confían en Ti, pues nunca abandonas a quienes te buscan. Los que te conocen, ¿sí? Somos nosotros los que tenemos que buscar al Señor. El Señor está allí, siempre atento a nuestro llamado. Pero si nosotros nos desviamos por el camino que no es el correcto, pues, ¿cómo vamos a confiar plenamente en el Señor? ¿Cómo vamos a hacer que el Señor pueda actuar dentro de nuestra vida matrimonial? Que a veces se pone un poco difícil. A veces un poco complicado. Pero también a veces es bendiciones. Cuando yo quiero que las bendiciones entren en mi hogar. Todo depende de mí. El Señor es tan respetuoso que permite que yo decida. Al libre al petrío. Si soy yo el que tengo la oportunidad de acercarme al Señor. No. Este es el momento. Este es el momento que usted nos está escuchando aquí a través de Radio Natividad. No diga, no, que el pasado. Bueno, el pasado ya pasó. Vivamos el presente. Podemos cambiar el presente y el futuro. El pasado no lo podemos modificar por mucho que nos torture, por mucho que nos haga pensar en cosas que no son. Solamente podemos modificar el presente y labrar el futuro. El pasado, el presente y el futuro son tres momentos importantes en la vida de cada uno de todos nosotros. Nosotros a veces nos quedamos anclados en el pasado. No disfrutamos el presente o a veces estamos tan ansiosos del futuro. Entonces, tampoco disfrutamos del presente. A veces nos quedamos tanto en el pasado y recordamos tanto lo que nos dolió, lo que nos hicieron, lo que viví, lo que pasé, lo que sufrí, lo que me costó. Que no somos susceptibles o que no caemos en cuenta de que estamos en un presente distinto a lo que ya fue, a lo que pasó. Y este presente es libre. Este presente me marca una nueva diferencia porque, pues, puedo, bajo la gracia de Dios, hacer nuevas cosas y no quedarme pensando en el pasado. También tengo la oportunidad y la decisión de no esmerarme tanto en el futuro. Pero ciertamente hay que proyectarse. No estoy diciendo que no se haga. Pero no es afanarse a que llegue un futuro o afanarme a que llegue de ese anhelo que quiero, de ese futuro que quiero. Y si no llega, me frustro. Si no llega, me canso. O sea, si yo me planifico en dos meses ciertas cosas y si no llega, entonces me frustro, me canso. Bueno, pues ya vienen resentimientos y todos estos temas que, pues, me alejan de la gracia de Dios. Por eso es que el Señor dice, y me encanta esta cita bíblica que es tomada de la primera carta de San Juan. Primera carta de San Juan, capítulo 5. Primera carta de San Juan, capítulo 5, versos 14 y 15. En conclusión nos dice, tenemos confianza en Dios porque sabemos que si le pedimos algo conforme a su voluntad, él nos oye. Y así como sabemos que Dios oye nuestras oraciones, también sabemos que ya tenemos lo que hemos pedido. Palabra del Señor, palabra de Dios. Venga, dice así nuevamente. Tenemos confianza en Dios porque sabemos que si le pedimos algo conforme a su voluntad, él nos oye. Y así como sabemos que Dios oye nuestras oraciones, también sabemos que ya tenemos lo que hemos pedido. Gloria a ti, Señor Jesús. Conociendo a Dios y también en la confianza plena del Señor. Ya volvemos. Que gusto de verdad poder continuar sirviéndole al Señor al Dios de Israel a través de Radio Natividad. Bendito sea Dios por ello. Que no desvía nuestras súplicas y que no aparta de nosotros su amor. Esto es el Salmo 66, verso 20. Pero me encanta cuando el Señor a través de la primera carta de San Juan, capítulo 1, capítulo 5, verso 14 nos dice. Es que también habla sobre una conclusión y es que se escribe de la siguiente manera. Les escribo esto a ustedes que creen en el Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Tenemos confianza en Dios porque sabemos que si le pedimos algo conforme a su voluntad, él nos oye. Y así como sabemos que Dios oye nuestras oraciones, también sabemos que ya tenemos lo que hemos pedido. Qué bendición. Tenemos ya lo que hemos pedido, ¿no? Esto es una certeza. Por eso es que debemos tener esa confianza plena en el Señor. Por eso debemos creerle al Señor. Porque es que también viene asociado con la primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 9. Nos dice, nos sentíamos como condenados a muerte, pero esto sirvió para enseñarnos a no confiar en nosotros mismos, sino en Dios, que resucitó a los muertos. Y Dios nos libró y nos librará de tan gran peligro de muerte. Confiamos en que seguirá librándonos. Bendito sea Dios por ello. En la primera carta de, en la segunda carta de Corintios, capítulo 1. Pero es que esto es una acción de dar gracias. Según esta traducción, dice aquí, acción de dar gracias. Y entre todo, pues nos dicen, hermanos, queremos que sepan cuán dificultades tuvimos en la provincia de Asia. Fue una prueba tan dura que tuvimos que no podíamos resistir. Y hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como condenados a muerte, pero esto sirvió para enseñarnos a no confiar en nosotros mismos. Oiga tú, oye tú, tú y yo, tú y yo, estamos escuchando este mensaje hoy nuevo. Pero esto no sirvió para enseñarnos a no confiar en nosotros mismos, sino en Dios, que resucitó, que resucita a los muertos. Y Dios nos libró y nos librará de tan gran peligro de muerte. Confiamos en que seguiríamos, quiero decir, confiamos en que seguirá librándonos. Esto es palabra de Dios, ya la vamos a enseñar. Ya la vamos, señor. Esto está en la segunda carta de los Corintios, capítulo 1, verso 9 y 10. Por supuesto, si leemos con anterioridad, pues podemos apreciar el pasaje en donde, pues bueno, se manifiesta, pues, de que se estaba pasando por una situación bastante fuerte, difícil como persona, ¿ve? Y ahora no va a nuestro concepto y a nuestra realidad. Sí, la gente dirá, ¿pero a qué se refiere todo esto? El confiar, ¿sí? Ya hemos reclamado tres citas bíblicas y, pues, el Señor quiere que usted, que nos está escuchando en este momento, yo, Luis, Andreina. Tú y yo, tú y yo. Vamos a confiar en que el Señor tiene mejores bendiciones, tiene mejores caminos que lo que nosotros podamos emprender solos. Primeramente, como persona, para aquellas personas que nos están escuchando en este momento. Y luego, como matrimonio también, ¿sí? Como matrimonio, como esposo, como esposa. El Señor tiene mejores caminos, lo que usted se ha planteado, lo que yo me he planteado, lo que yo humanamente me he programado. Y el Señor, en alguna de las citas bíblicas, decía que si es la voluntad del Señor, hay cosas que el Señor no quiere que nosotros hagamos. Hay cosas que nosotros, el Señor, pues, por mucho de que yo lo pida, el Señor, pues, tiene mejores caminos. Y entonces, ahí es donde nosotros nos ponemos brazos con el Señor, ¿no? Yo no quiero seguir orando porque yo oro, oro, oro y nada, que el Señor me da una respuesta. Pero es que la respuesta la tiene el Señor en cada momento. Y Él va abriendo el camino y labrando para que nosotros, pues, tengamos una mejor vida. Esa vida que nosotros nos merecemos porque somos los hijos del Rey de Reyes, el Señor de señores. Y nosotros, pues, queremos seguir siendo los mendigos. Siempre ahí, o sea, lo poquito, la miseria, ¿no? El Señor tiene grandes cosas. Olvidémonos de eso. No, que es que no tenemos dinero. No, es que no, el Señor tiene todo el dinero disponible para usted y para mí. Solamente es que no lo sabemos pedir. Solamente es que no confiamos realmente en que el Señor lo puede hacer. Yo confío en mi fuerza. Yo confío en mi intelecto que he podido hacer. No, ahí es donde nosotros, pues, nos cansamos, perdemos tiempo, perdemos la salud, perdemos la vida, buscando algo que realmente el Señor no quiere. Entonces, todo el tiempo en contra del Señor. Todo el tiempo en contra del Señor. Y el Señor quiere grandes cosas. Usted que nos está escuchando en este momento, como esposo, como esposa, el Señor no quiere que usted como esposa esté llorando todos los días. Como esposo, que usted maltrate a su esposa. No, el Señor no quiere eso. No, el Señor quiere bendecirnos a todos, incluyéndonos a nosotros. Él quiere bendecirnos. Solamente, pues, nosotros tenemos que abrir la puerta. Cuando el Señor toca la puerta, pues, nosotros tenemos que abrirla. No sigan la corriente del mundo en que vivimos. Más bien, transformen sus pensamientos para que conozcan lo que es bueno, perfecto y agradable al Señor. Con esto vamos a una pausa musical y regresamos. En breve, no se parten de la sintonía de Radio Natividad 101.7 FM, 95.7 FM y en triple W. Usted que nos está visualizando en este instante. Muchísimas gracias. Triple W Radio Natividad TV.com y luego en nuestro canal de YouTube de Radio Natividad. No sigan la corriente del mundo en el que vivimos. Más bien, transformen sus pensamientos para que conozcan lo que es bueno, perfecto y agradable a Dios. Esto es tomado de la Carta de los Romanos, capítulo 12, verso 2. En esta traducción, el Señor nos lo manifiesta de esta manera y nos dice. A ver, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Palabra de Dios. Te la vamos, Señor. ¿Esa es? Quiero decir, la Carta de los Romanos, capítulo 12, verso 2. Y qué bonito porque nos dice, no vivan ya. O sea, ya, ya, ya. A partir de hoy, a partir de este momento. Usted tome la decisión de no vivir ya bajo, según los criterios del tiempo presente. O sea, todo lo que estamos escuchando, todo lo que estamos viviendo, todo lo que está sucediendo, la realidad que usted está viendo. Bueno, lo que usted está viendo, pero la realidad cambia desde su enfoque, desde su yo mismo. Cuando usted decide escuchar la palabra del Señor y así como Él nos dice, ya, mire, ya. No vivan ya. O sea, ya, hasta aquí, ya. No vivan ya los criterios del tiempo presente. Ya no más. Al contrario, cambien su manera de pensar. Cámbienla, dice el Señor. Cámbienla. Hagan una... Un estot. Sí, pero hagan un balance realmente. Sí, su manera de pensar, sí, su manera de actuar, sí, su manera de ver las cosas hasta hoy le ha solucionado, le ha hecho bien. Usted cambie su manera de pensar. Yo cambio mi manera de pensar. Tú y yo, tú y yo cambiemos nuestra manera de pensar. Cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Y lleguen a conocer, escucha la palabra, conocer, y somos tú y yo conociendo a Dios, a conocer la voluntad de Dios. Y así lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Y mira, esta cita bíblica no solamente es para los esposos, sino también... A nivel personal. Va para todos, ¿no? Usted, niño, que en este momento nos está escuchando a través de Radio Natividad, está allí atento a Radio Natividad. Usted, papá, usted, mamá, que en este momento está allí en sintonía de la emisora católica del Táchira. El Señor nos quiere decir hoy, cambiemos, ¿cómo es? Venga, es que voy por partes, ya. Pero primero vamos a decir la cita bíblica para que las personas se puedan ubicar en el contexto. Vamos a ubicarnos, Espíritu Santo de Dios. Carta a los romanos, capítulo 12, verso 2. 12. 12, capítulo 12, verso 2. O sea, es decir, 2. Guíense por el número 2. Los 12 apóstoles y tú y yo, que somos dos. Así, guíense así. Romanos, los 12 apóstoles y tú y yo, que somos dos. Nos dice, en esa traducción, no vivan ya los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Cambien su manera de pensar. O sea, ya no que estemos anclados en lo que pasó, en lo que vivió, en lo que sintió atrás. Decíamos en los primeros segmentos, el pasado, el presente y el futuro. Ya no nos quedemos tanto en el pasado y no nos quedemos tanto en el futuro. Vivamos el presente. El Señor nos dice, es que nos dice, cambien ya. O sea, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. No sigamos la corriente del mundo en que nos quieren volver a hacer, a llevar, a actuar, a tener. No, al contrario, parémonos, hagamos un stop, hagamos un examen de conciencia. Hagamos un balance. Si mi manera de pensar me ha servido, no. Y si no me ha servido, cámbienla. Porque dice el Señor, cambie su manera de pensar para que así usted pueda conocer lo que es bueno, perfecto y agradable a Dios. En esa traducción, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Si usted cambia su manera de vivir y llega ya a conocer la voluntad de Dios, a conocer la voluntad de Dios. Y a eso le invitamos y me invito yo misma, ¿no? Y invito a Luis, me invito yo misma. Nos invitamos y les invitamos a ustedes también que cambien su manera de pensar. Ya no sirve esa manera de pensar que teníamos porque el Señor nos dice, cambien su manera de pensar. Ojo, no con esto quiero decir que la persona que ya ha cambiado y que ya está en la voluntad del Señor no puede hacerlo, ¿no? Al contrario, es constante, es renovante. Es así como la vida del águila que constantemente cambia, constantemente evoluciona. Pero hay un momento en específico en el que ella, o sea, el águila como tal, tiene que resguardarse y pasar por esa metamorfosis, por pasar por ese dolor, por ese cambio, por esa transformación, para luego renacer como las águilas, para luego volar con más fuerza, para luego vivir con más amplitud. Por eso el Señor nos dice, cambien su manera de pensar, para que así cambien su manera de vivir y lleguen a conocer, a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. ¿Y cómo se hace? Espéranos en el siguiente segmento. No se aparten de la sintonía de Radio Natividad. Tú y yo, conociendo a Dios Me cuesta confiar en el Señor. ¡Wow! Esto es interesante. Me cuesta confiar en el Señor. Me cuesta de verdad soltarle a un bueno lo que yo pienso, ¿no? Eso fue un mensaje que nos llegó ahorita, ¿no? Sí, me cuesta. Me cuesta confiarle al Señor. Gracias a la persona que nos escribe ese. Me cuesta confiar en el Señor. Pues sí. Pues sí, es que la verdad me cuesta. Me cuesta de verdad. Si fuera tan fácil, pues todo fuera. Ahí entra la fe. Ahí entra ya, este... Bueno, es que ahí entra muchas cosas. Ahí entra... Es que la línea es tan delgada, se vuelve tan delgadita, porque... Ay, que se vuelve tan delgadita, de verdad, porque... O sea, confío, pero entonces no suelto. Y... O suelto, pero entonces no confío en el Señor. No. Es esa confianza plena en el Señor. O sea, es confiar de... Es cuando el Señor nos dice en su palabra también que... Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré y haré que mis cargas... Que sus cargas sean más ligeras. Aprendan de mí, que soy manso. Vengan, pero dice el Señor en su palabra, vengan. O sea, vengan. Es ese actuar, es ese venir, vengan. Es ese actuar. Es ese tomar la decisión de ir. Bueno, sí, suelto aquí y me voy. Y me voy con el Señor, ya. Me voy allá, me voy y me presento al Santísimo. Me voy y me confieso. Si no tengo la oportunidad de confesarme, pues puedo recibir una dirección espiritual. Pero mire, tomé ya la decisión de cambiarme esto de mi vida. No quiero más yugo. No quiero más cargas. No quiero más yugo. No quiero más peso. Y tomé la decisión de cambiar. Decíamos en el segmento anterior que cómo hacer, ¿verdad? Mira, ahí... Y que, bueno, casi siempre lo escuchamos en nuestras parroquias o en los grupos de oración donde podemos asistir. El de las águilas, ¿no? Y es un ejemplo fácil de entender y de comprender. Porque, como decía Andrés hace rato, las águilas en un momento determinado, pues también como que se resguardan para hacer ese cambio. Usted también lo puede hacer. Y no solamente que quede en un canto. Ay, cómo las águilas cantamos y saltamos. Sí, pero es que... Es que usted lo viva. Sí, es que lo podamos vivir nosotros también. Nos incluimos también en este momento. Poder vivir ese cambio y hacerlo como las águilas. Porque el águila nunca anda, o sea, cerca de la tierra, ¿no? Ella siempre anda por las mejores latitudes. Así tenemos que ser nosotros. Que la circunstancia, que la dificultad que podamos tener, las tenemos. Pero el Señor está allí para bendecirnos. El Señor está allí para darnos grandes cosas. Y, pues, nosotros somos los que decidimos si queremos seguir siendo los mismos o queremos darle la oportunidad. Confiar en el Señor. Recuerde que esto no es solamente para los esposos. También es para usted que nos está escuchando en este momento y dirá, ah, pero es que yo no tengo pareja. Ah, es que yo no tengo matrimonio. Bueno, inicialmente es para ustedes, queridas parejas, ¿sí? Sí, pero en este momento. Papá, mamá, que forman esa comunidad de hogar, ¿bien? Pero es que este mensaje nos llega a todos, a niños, a jóvenes, a los que están viudos, a los que están solteros, a los papás, a la pareja como tal. Y si vamos a la pareja, a ella sola, a él solo. O sea, transformen los pensamientos. No vivan ya en los criterios del tiempo presente. Al contrario, transformen su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Aquí está el secreto. Para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Que es decir, que es bueno, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Decíamos también, habíamos tocado al día, a inicio del programa, el Salmo 9. También habíamos tocado a inicio del programa la primera carta de San Juan, capítulo 5, verso 14. Donde está esa confianza plena. Pero me causa gran conmoción y me causa gran, bueno, o sea, como que admiración. Y que uno se llena de conciencia, ¿no? De decir, ya va, o sea, me lleno de recapacitarme, ¿no? O sea, ya va, me hago un alto. Sobre la otra cita. Romanos. Exacto. Romanos 12, capítulo 5. No, mi amor, esa no, esa no. Romanos no. La otra cita, la cita que teníamos anterior. Si usted la recuerda, nos escribe a través de www.radionatividadtv.com, a través de nuestro canal de YouTube de Radio Natividad, o también a través del 0414-376-0424-704-1430. Esta cita, la que nos dice, hace un instante tuvimos la oportunidad de mencionársela. Claro, yo la sé, aquí está. Pero hace un instante tuvimos esa oportunidad de mencionarle sobre esa cita, en donde que a pesar de la adversidad, esto es confiar en nuestras cargas, no confiar en nuestra fortaleza, es no confiar en nosotros mismos, en nuestra fuerza, sino es confiar, ¿en quién? En el Señor. En Dios, en el Dios de Israel, ese que permitió que el pueblo de Israel pasara por el mar. Eso no lo digo yo, eso está escrito en la Biblia. Y este pueblo atravesó el mar, y no una sola vez, sino dos veces. Pero la primera fue impresionante, porque nadie lo creía. Y cuando ya se veía que estaban llegando los egipcios a, bueno, atacarles, pues el Señor permitió que el pueblo terminara de atravesar. El Señor permitió inclusive que ellos estuvieran, que los egipcios estuvieran, el faraón y todo su ejército estuviera dentro o en el centro del mar, para luego juntar las aguas y con esta fuerza acabarlos. Y quedó con gran valentía, quedó con gran fuerza, quedó resguardado. El Señor los libró de la carga del faraón al pueblo, escogido de Dios. Bueno, dice también que ellos no confiaron en el Señor, y por eso el Señor duró 40 años ahí. Probablemente, si nosotros no confiamos en el Señor, estemos durando 40 años también, caminando, 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 sin ver, sin ver, sin ver, sin ver la gloria. Pero por eso, Dios Padre Misericordioso envió a su Hijo Jesucristo para que seamos libres de toda cadena. Libres, libres, libres de toda opresión. Eso también lo decimos en el Rosario, pero cabe mucho destacar que seamos libres. Y es que en la oración de, en la oración de, 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 de la palabra del Señor en el Evangelio, Espíritu Santo de Dios, el Señor nos dice que seamos libres de toda, Espíritu Santo. De toda atadura. De toda atadura. Permíteme ubicar la cita. Bueno, por aquí quiero compartir con ustedes algún mensaje. Aquí dice la señora Gladys. Dice por aquí, dice, hola Luis, pero noto, jajaja, yo soy como las águilas, no me quedo quieta, siempre persiguiéndolos. Ah, pero no lo vi en la cancha balonmano. Saludos y bendiciones. Bueno, gracias a la señora Gladys que en este momento nos escribe también a través del 0424 704 1430. Por aquí nos llega otro mensaje, dice, gracias por ese mensaje que nos está regalando en esta tarde. Bueno, gracias a usted por estar en sintonía. Por aquí otro mensaje, buenas tardes, para felicitar a Gregorio Pérez, vivas. Hoy está de cumpleaños. Dios y la Santísima Virgen le concedan más salud y abundantes bendiciones. El himno de Zacarías es en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, verso 67 y siguientes. Zacarías, el padre del niño lleno del Espíritu Santo, hablando proféticamente, dijo, Y hoy, hoy, este mensaje es para ti, para mí, para ti, para mí, para todos. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha venido a rescatar a su pueblo. Nos ha enviado un poderoso Salvador, un descendiente de David, su siervo. Esto es lo que había prometido en el pasado, por medio de sus santos profetas, que nos salvaría de nuestros enemigos y de todos los que nos odian, que tendría compasión de nuestros antepasados y que no se olvidaría de su santa alianza. Y este, ese juramento que había hecho a nuestro padre Abraham, que nos permitiría, permitiría vivir sin temor alguno, libre de nuestros enemigos, para servirle con santidad y justicia y estar en su presencia toda nuestra vida. En cuanto a ti, hijito mío, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor, preparando sus caminos, para hacer saber a su pueblo que Dios les perdona sus pecados y les da la salvación. Porque nuestro Dios, en su gran misericordia, nos trae de lo alto un sol de un nuevo día, para dar luz a los que viven en las más profundas oscuridades y dirigir nuestros pasos por el camino de la paz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Eso está en el libro de... Esto es en el Evangelio, según San Lucas, capítulo 1, verso 68 y siguientes. Para vivir sin temor alguno, libres, libres, libres de nuestros enemigos. Para ser santidad y justicia y estar en su presencia toda nuestra vida. Libres de orgullo, de egoísmo, de soberbia, libres de pereza, libres de arrogancia, libres de nuestros propios pensamientos. Por eso el Señor dice, transformen sus pensamientos para que, pues ya no sigan la corriente del mundo, sino transformenlos. Libres, libres, libres. Usted es libre, yo soy libre. Tú y yo somos libres para manifestar la gloria del Señor. Por eso decíamos que somos antorchas vivas. Y hace un instante tuvimos la oportunidad de estar en la decimacuarta gran noche de luz. Y allí se manifestaba esa libertad del Señor. Esa luz que es Cristo Jesús, también eres tú. Soy yo y somos todos. Nos despedimos porque llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel. Con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. En los controles nos acompañó, Clayber Ramírez. Ah, y también acompañado de... Mariana. Sí, de Mariana Parra, que le ayuda en los controles. Bendito sea Dios. Y detrás de los micrófonos... Luis Martínez y Andreina Camargo. Los esposos Martínez Camargo. Bendito sea Dios por ello. Bueno, nos vemos y nos sintonizamos en una próxima oportunidad, también a través de Radio Natividad. Luis Martínez, hasta el próximo lunes.